De día o de noche, la muerte parece rondar este punto de la capital. Es la intersección de la 13 avenida Norte y calle Arce, frente a la Basílica Sagrado Corazón. Y es que aquí ocurren accidentes casi a diario. Por lo que muchos la han bautizado como la esquina de los siniestros. David es un comerciante de la zona y ha presenciado decenas de accidentes, como el ocurrido el pasado 21 de octubre, donde un sedán blanco impactó contra un motociclista, disparándolo por los aires y dejándolo tendido en el asfalto. Se lo hizo levantado y pobrecito el chamaco porque acababa de sacar la moto. También fue testigo de este otro percance, en el que un motociclista irrespetó el alto y quedó en medio de la calle, siendo impactado ferozmente por un microbus de la ruta 101. No, el de la noche sí la moto tuvo la culpa porque se quedó prácticamente donde está la moto roja y el bus sí venía con algo rápido cuando se lo pasó levantando. Los comerciantes de la zona nos comentaron que sobre el asfalto de esta intersección aún hay restos de parabrisas de vehículos que se han accidentado. En los últimos días también se registró este choque entre un microbus de la ruta 42B y un pick-up particular, cuyo conductor ignoró la señal de alto que hay sobre la avenida. Automovilistas, motociclistas y buseros saben que en cualquier momento podrían ser protagonistas de una tragedia en esta esquina, por lo que dicen debe promoverse el respeto al reglamento vial y la tolerancia hacia los demás conductores. Las motos no respetan en algunos sentidos, somos bastante maleducados a la hora de conducir, pero también hay otros que sí somos un poco respetuosos, yo me incluyo en ambos. Sí, hay que ser el alto y ser prudente cuando ellos le den a uno el paso para poder cruzar a la calle. Acá domina la ley del más fuerte, es por ello que muchos creen que la solución también podría ser la instalación de un semáforo. La paciencia y la tolerancia podrían hacer la diferencia entre la vida y la muerte para muchos, principalmente en la esquina de los siniestros. Con imágenes de Roberto Rivas, Elmer Aragón, Código 21.